Hola, esto es La Palabra en Vos. Te habla el padre Tominin Mitchell del movimiento apostólico de Schoenstatt. Hoy celebramos la memoria del Santísimo Nombre de María y meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insultan y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes, cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué providencial meditar las bienaventuranzas en esta memoria del santísimo nombre de María. Porque María, desde el comienzo, encarna las bienaventuranzas en su propia vida. Ella es la madre, pero también la mejor discípula del Salvador. Sus propias bienaventuranzas, entonadas en el Magnificat, son un eco perfecto de las de Jesús. La primera bienaventuranza afirma que el reino de los cielos pertenece a los pobres. Algunos dicen que la Iglesia busca que siempre haya pobres, para no quedarse sin público y sin discurso. Sin embargo, esta bienaventuranza no busca justificar las opresiones, la miseria, la desigualdad, las injusticias de un mundo que reparte poco y mal. Tampoco se trata de una pobreza meramente espiritual, solo simbólica o de palabra. De la misma manera que Santiago nos dice que el amor se muestra en obras, la pobreza se conquista en el acto de la renuncia y el deshacimiento. La pobreza evangélica se busca y se recibe en libertad y por amor. La clave no está en cuánto tenemos, sino en cuánto damos. Como la viuda en el templo, se trata de entregar de lo que necesitamos y no solamente de lo que nos sobra. Porque el Señor nos invita a repartir nuestros bienes terrenales para ganar el gran tesoro del cielo. Los cristianos no podemos quedarnos tranquilos suspirando, qué bendecido que soy, que no me falta nada. Si mirás a los costados, vas a ver a muchas hermanas y hermanos carenciados. Dios, si mirás hacia arriba, vas a ver qué lejos está tu corazón del Señor. Lo dice María en el Magnificat, Dios a los ricos los despide vacíos. Por eso hay que practicar la pobreza con actos concretos. El padre José Kentenich nos da un consejo muy útil. Nos dice que los cristianos tenemos que renunciar habitualmente a lo superfluo, renunciar de vez en cuando a lo útil y renunciar ocasionalmente incluso a lo necesario. Te invito a seguir este buen consejo. La pobreza no se vive con tristeza y miserablemente, sino con alegría y dignidad. Jesús nace en un pesebre, pero no en medio de la mugre. Porque dice el Papa Francisco, María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. María sabe de llantos y de alegría. Dice el Papa, en Gaudete et Exsultate, hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede destruir la alegría sobrenatural que se adapta y se transforma y siempre permanece, al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Dice María, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pidamos a la Santísima Virgen que nos enseñe a vivir las bienaventuranzas siguiendo su ejemplo de madre, compañera y servidora. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. 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 Tu Hijo será santo. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. Alégrate, porque el Señor está contigo. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. Alégrate María, llena de gracia predilecta de Dios. ¡Alegrate, María! ¡Alegrate!